Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de los Unboxing, esta vez con la Team del 2019. Una lata muy esperada, esta es la lata que sale cada año con las mejores impresiones de cartas de las últimas expansiones en sí. Esta lata trae prismáticas de promo, trae una carta muy buena de promo, en lo que yo tengo veniendo Yu-Gi-Oh! llevo como 3 años, casi 4 años. Esta es la lata que más presencia ha tenido, los jugadores están pidiendo mucho. Una bonita presentación de hecho, aquí pueden ver, una bonita lata. Ahí. Un bonito diseño, mi mamá siempre se queda con las latas de... ¡Qué adoro! Entonces estas 5 van a ir a la colección de ellos, no sé qué rayos hace con eso, tal vez guardar medicinas, pero... Hay algunos o la... Así que vamos a empezar, estas son 5 latas, una es en inglés y son 4 en español. Entonces voy a empezar con la lata en inglés. Esta lata sale el próximo viernes, el viernes es este 30 de agosto. Entonces voy a abrirlo aquí, a ver las builds que trae, aparte de las promos. Vamos a ver, vamos a ver, aquí están las prismáticas, que eso lo metieron en el booster de Rising Ramparts, emitiendo salido 2 prismáticas ya en esos boosters. Que sería... Que sería Palermo Orca en manada, el Red Ice Alternative Black Dragon, Monster Reborn, Obelisco, no podía faltar en una lata, Obelisco. Dimension Shifter, esas son las promos. Ahí están los Megapacks, trae 3 cada lata. Cercaeta de Estrapinero, voy a... Con las foils que trae las secretas, sí, a ver... Over Legacy World Crown, Thunder Dragon Road, Thunder Dragon Titan, With Witcher's Apprentice, esas son las comunes. Primero paquete. Solo voy a estar mostrando mucho como las foils que trae cada pack, porque es muy diversa. Este que trae... Ahí está el Salaman Great Hill Leo. Vampire Froden, Network Trap Hollow. Y el tercer sobre, esta habla en inglés, la única en inglés que tengo acá. Sería... Cyber Rep System, Call of the Grave. Está de las mascarillas en este momento. Burl Swords, buen pack este. Mirror Force Launcher. Pero en el mismo Megapack me salió Carver de Grey Warsport. No sé si estuvo bueno. Así que vamos con el de inglés, ahora con uno de español. En español sería... Neopolenador, Kaiser, Exodia. Variador Dimensional. Dragon a la barra. Y otro Monster Reborn. Y otro Monster Reborn. Ah, miren. En español es diferente. Al de inglés me gusta más el de... Bueno, no sé. El de inglés tiene... El de inglés tiene... El fondo... Y este me gusta como... El... El color o la falta de color en realidad. Hay para gustos diferentes. Esta... Bacilón de la llave ha hecho esa diferencia en el... En el diseño entre idiomas. Hay que hacer aquí el de las importantes. Folgo. Moscú Grande. Heraldo del Abismo. El Lebrilope. De Calop en inglés. Agujero Trampa de la Red. Fusión del Dragón del Trueno. Caballero PSG Fenix. Alter Guys Multifaker. Multiengaño en español. Y el tercero. Más de la Lata. Crescimiento de Cruzadia. Bromistraya. Vela Madonna. Tris Vaena. Ahí están. Cruzadia Maximus. Vamos con la segunda lata en español. Vamos con la segunda lata en español. DRAGÓN NEGRO ALTERNATIVO O ROBOS OTRA VEZ DRAGÓN DEFINITIVO ALTERNATIVO VARIADOR DIMENSIONAL, OTRO MONSTER REBORN Y RAIKEKI MUY BONITO ESTA RAIKEKI EN PRISMATICA AHORA ESTA BUSTER ESPANIÓN LE DIGITO ALCOMUN HECHICERO ZIVERSO FA TRUCADO AL AMANECER EL UNICORNIA CRUSADIAL XMAX A VER QUE MÁS AQUI DRAGÓN DE EL RELOJ ZIVERSO OTRO CYBER SYSTEM SISTEMA REF ESPADACHIMASCOTASUELDELFORHIRE MORGANA LA HECHICERA DE AVALON ¿QUÉ? AVALON NO TIRE SALUDO A DOÑA BLANCA AHÍ DE AVALON PUES SI ESTÁ EN SINTONÍA BANIADA TAMBIÉN A VER SANGUEN AQUÍ EMPONES A VER AQUÍ ESTÁ CUANDO CANETA ALSOLA AQUI EN LA PLAYA de Luis Miguel, ese evocador del Ertío Diable Hechizo, Telismandra Reprodocus que viene aquí en Ultra Caballero de Pesadillas, Sirena esas fueron las de la segunda lata en España vamos con la tercera Mago del Caos, Negromax la primera tesora Manal Oráculo Palladio variador dimensional Slifer otro monstruo Libón, ya veo como 45 monstruos Libón vamos a ver aquí pequeña prendiz de bruja fusión del Dragón de Atueno Caballero de Pesadillas la Ipli la Kagari el segundo booster agujero trampa de la red promenio estrella la Madonna el Bigfoot y el Chupacabras en el mismo booster y vamos con el tercer booster la última cajita altergeist Quidolga Diable Hechizo, Lapis Pluma Peligro, Pajaro de Trueno y Casa del Cielo, Larajayate y vamos con la última caja y vamos con la última caja en español también y vamos con la segunda caja y vamos con la segunda caja y vamos con la segunda caja el Cometa creo que es el dragón al lado de Ra las buenas promes prismáticas el booster concurso de miradas Diri Diri Genghis Alto Rey de la Llama Cruza de Reclusia y Rugido Dragón de Trueno vamos con el penúltimo observatorio celestial que está la secreta entonces Legado Mundial Caballero Pseguillo Cerbero y otro Jackalope para los Dengar a ver como le va al Dengar ahora en el Dengar que me tocó organizarlo este 1 de septiembre el regional de la temporada Racing Rampage a ver aquí Renacimiento de la Crusadia Crusadia Draco Tris Baena otro Topologic y Casa del Cielo As Shizuku este es el último Fat Pack entonces esto fue lo que me salió en general yo creo que son buenos pools ahora tengo que ordenar este despuelote que hice aquí pero es una lata muy interesante esta team se ha vendido bastante la gente ha estado comprando de 3 a 4 este y espero que haya más para traer que no haya como algún que solo sea un tiraje como pasó con el producto de este año como fue el el Estructuado de Endymion que se no volvía a ver en la vida solo hicieron un tiraje este... bueno, Vales of Legends es sabido que es generalmente es un tiraje entonces espero que esto este producto siga para que la gente pueda conseguir las cartas que anda buscando y en bonito efecto vemos estos Monsters Reborn sean bonitos en prismática Call by the Grave en general es una buena lata y espero que la jugadora le sirva para que se vayan afinando con los decks y a ver que pasa este domingo en el regional asi que eso es todo por hoy asi que los espero en la siguiente que seguro estaré filmando algún otro video tal vez en el regional no se si se puede pero si no los veo ahí en otro en otro video ya sea unboxing o si no finales de los torneos que hacen en la tienda asi que hasta luego